Música Primero empecé por mi tía Una tía que aquí estaba con nosotros Entonces ella es la que así se dedicaba a tejer Entonces yo viéndolo ahí Ahora sí que me llamó la atención Y ella fue la que me enseñó Me enseñó a tejer Y ya después poco a poco Ya yo fui buscando más creatividades Para ir sacando otros tipos de diseños Música Esto es telar de cintura Nosotros todo lo hacemos en telar de cintura Y ya así vamos armando lo que queremos hacer Entonces nosotros ya hacemos Por ejemplo ahí ya sacamos lo que es el gabán Las mañanitas, las bolsas Los rebozos Según como nos van pidiendo ahorita Música Vamos haciendo experimentos Entonces vamos sacando Lo que es Utilizamos la cáscara de nuez La flor de zempasuchi El moitle El palo de Brasil Ahorita voy a experimentar Con la corteza del colorín También sirve para teñir Y lo que es este La grana de cochinilla Música Nunca nos va a salir lo mismo Por eso son artesanías Son prendas únicas ¿Por qué? Porque nosotros teñimos Entonces Por ejemplo ahorita que está haciendo calor Está medio templado No nos va a salir el mismo color Que era la otra persona Aunque lo hagamos Igual Le pongamos lo mismo El mismo fijador Pero nunca va a salir igual Hay a veces que nos salen más encendidos Hay a veces que nos salen más bajitos Y pues cuando está nublado Nos sale otro color No siempre nos sale el mismo Y sacamos tres colores Tres colores Sacamos en la nuez Sacamos el más fuerte Más bajo Y otro más claro Eso es lo que Pues más que nada Queremos que Que le entienda Nuestro trabajo a la gente Porque a veces Siempre nos dicen Es que está muy caro Pero a veces no valoran El trabajo que hacemos Desde el principio Entonces Si se lleva Si lleva su tiempo Es complicado Y más que nada Pues son más caros Los teñidos Este sí Aunque es chico Es para niña Bueno yo lo hice para niña Este sale en 1300 Este sale en 1300 Este Este mirex blanco Lleva franjas De color amarillo Este es teñido Con zempasuchi Flor de zempasuchi Este igual Sale en 1400 Los precios Van dependiendo Los tamaños Las enрам Los tamaños Los tamaños El 140 Los tamaños Los tamaños Donde El 14 De color amarillo Los tamaños De color amarillo Simple amarillo Este es el ¡Suscríbete!